Buenos días. Hola. Vamos a poner yo el mío para mandar a... Ok. Hola a todos. Estoy con Micaela Arriaza de Babytime. Los invito a mudarse de cuenta. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde la cuenta de arroba babytime. RD. RD. Importante. Porque los vamos a invitar. Esto que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer una vez a la semana. Vamos a hacer una serie de en vivos donde vamos a estar hablando del desarrollo del bebé. Ay, ¿qué pasó? Esto no inició. Bueno, por aquí estamos. Sí, exacto. Espero que hayan oído. Mira, aquí estamos con Jessica Hoffman, fisioterapeuta infantil. Y vamos a estar haciendo unos lives, unas capsulitas, capsulitas, como una serie de cómo debe de ser el desarrollo normal de tu bebé. Y lo vamos a ir haciendo por trimestre. O sea, que hoy vamos a hablar de cero a tres meses. ¿Algo que tú querés? No, nada. Que estén pendientes porque lo vamos a ir haciendo regularmente, una vez a la semana. Vamos a trabajar lo que son las etapas del desarrollo del bebé y cómo pueden ustedes ayudarnos a estimular desde casa. Y ya Jessica está aquí. Ya ella vive aquí. O sea, que cualquier cosita, ella va a ir mencionando hitos o cosas específicas que tu bebé debe de ir haciendo en diferentes etapas. Si tú notas que tu bebé no ha alcanzado ese hito o una madre siempre tiene una intuición, llámala. Ella está aquí, te puede evaluar, puede hacer las terapias con ustedes. Y generalmente, o en nuestra experiencia, los pediatras no necesariamente saben cuándo referir a una terapia. Y ustedes como madres sí son las que saben. Si ustedes se informan bien. Desde Nueva York. Bueno, a los míos que me siguen por acá, vamos a mudarnos a la cuenta de que es desde donde vamos a hacer este en vivo para tener un solo teléfono y hacerlo como un poco más fácil. Les recuerdo que esto que vamos a hacer hoy es algo que vamos a hacer repetidamente, probablemente una vez a la semana. Vamos a ir hablando por trimestres sobre el desarrollo del bebé. Y bueno, un poco de darles tipsitos sobre qué cosas pueden ir haciendo en casa para estimular su parte psicomotriz. Y para las madres que están en, o sea, que están fuera del país, que están en Nueva York o yo sé que se han conectado gente de España, Jessica está disponible virtualmente para hacer evaluaciones también, ¿verdad? Sí, lo hacemos en línea, correcto. O sea, que aunque no estén aquí, la tienen cerca. Fíjense, yo creo que algo de la dinámica que va a ser importante de lo que vamos a hacer ahora. Si ustedes notan que Micaela no lee alguna de las preguntas que ustedes ponen por acá, siempre está abierta mi cuenta y mi correo electrónico o bien la de Baby Time. Ella me hace llegar las preguntas a mí para que no se nos escape ninguna, ¿ok? Entonces, si ven que ustedes están escribiendo una pregunta en el transcurso de lo que yo vaya conversando y Micaela no la hace, por favor, no pasen la oportunidad de comunicarse con nosotros bien a través de correo electrónico, de la cuenta de Baby Time RD o de la cuenta de F.T. Jessica Hoffman. O sea, que vamos a empezar porque le vamos a dar media hora a ustedes para que puedan seguir atendiendo a sus bebés. Vamos a ver. Ok. Ok. Vamos a comenzar hablando, este es mi bebé modelo del día de hoy, sobre lo que es un poco el desarrollo esperado del bebé desde recién nacido hasta los tres meses. Esta es una etapa como, bueno, muy importante en el sentido de que el bebé viene de su ambiente, del vientre tranquilo, feliz y de repente este bebé nace a este mundo lleno de estímulos, lleno de formas, colores, sonidos y es una etapa donde principalmente yo no recomiendo ninguna estimulación como tal, cual es el comportamiento, digamos, postural que suele tener el bebé hasta edad. Cuando el bebé nace, pues por la posición que trae del vientre, ellos suelen tener los brazos y las piernas flexionadas porque vienen de una posición parecida a esta que tengo yo ahora y pues sus miembros durante el primer mes suelen estar bastante flexionados. Ustedes van a sentir que este bebé es un bebé como, que tiene los brazos y las piernas un poquito duras, es decir, van a notar que las manitos pueden estar un poco en puño, los bracitos un poco rígidos, igual que las piernas y cuando los quieren mover el bebé se mueve como bastante, le cuesta, digamos, tener un movimiento fluido y por el contrario lo que es la cabecita y el tronco están así porque todavía no tenemos control en esa zona. Entonces, cuando ustedes ven un bebé recién nacido, lo que van a ver normalmente es un bebé con brazos y piernas flexionados, acostado un poco así, ¿ok? Y es un bebé que todavía no responde demasiado al estímulo, ¿ok? Es un bebé que duerme mucho tiempo y que, bueno, que sus pocos movimientos son movimientos reflejos. Esto es un punto súper importante para los bebés de esta edad porque los bebés hasta los tres meses se mueven por reflejo. Ellos nacen con movimientos, todos sus movimientos son reflejos primitivos, que es lo que le permite la supervivencia, por eso tienen un reflejo de succión, que es lo que le permite alimentarse. Y entonces este bebé todavía no se mueve porque quiere, sino porque tiene un movimiento reflejo que es lo que le hace mover. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el bebé a esta etapa? Digamos que en este periodo, entre el primer y el tercer mes, la evolución motriz del bebé va a ser sobre todo en la parte, digamos, de comunicación, porque así como tenemos un bebé que nace y como que todavía no entiende mucho, ya entre los dos y tres meses aparece lo que es la sonrisa social. Entonces es un bebé que ya se sonríe si tú le hablas, si tú lo miras, y esa parte es bien importante, porque en la parte motora no vamos a ver grandes cambios, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Que ese movimiento o esa postura de flexión de los brazos y las piernas va a ir cediendo, es decir, ya entre el segundo y el tercer mes es un bebé que está bastante más relajado, que ya puede extender los brazos y las piernas sin dificultad, que las manitos ya no están tanto tiempo en puño, que abren, pues preparándose un poco para lo que es la evolución completa en esta área. Bien, entonces ya habiendo hablado de cuáles son las características típicas de... ¿Quieres hacer el...? No, 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 es para el tiempo. Ah, bueno. Habiendo conocido ya cuáles son, digamos, las características típicas de esta edad entre cero y tres meses, yo voy a darles como una serie de recomendaciones para que apliquen con su bebé en casa. Lo primero que quiero que sepan es que el proceso de nacimiento es tan duro para el bebé, es decir, es un cambio tan drástico de estar donde estaba al llegar a este mundo lleno de muchos estímulos. Los primeros tres meses, el mejor estímulo que podemos darle al bebé es mucho amor, mucha contención, muchos brazos, ¿ok? Mientras más esté el bebé con mamá o papá cogido, es lo importante. Ya habrá tiempo para que haga muchas cosas, pero los primeros tres meses el mejor estímulo son brazos. Claro, no hay que ponerle televisión, no hay que ponerle videos, no hay que ponerle nada. Hay que ponerlo en clase de estimulación. No, nada. Es más, mientras menos salgan en ese tiempo, mejor. Es decir, aprovechar su permiso posnatal para estar con el bebé encima, porque eso va a ir cambiando. Entonces, el mejor estímulo para esta edad es ese. No se los olviden nunca. Yo sé que como madres siempre queremos, pues, estar buscando lo mejor para el bebé y cómo hago para qué ayudarlo en esto y cómo estimulo lo otro. Ya lo saben. Principal estimulación de cero a tres meses, brazos, ¿ok? Y no se va a malcriar. ¡No! Es demasiado bebé. No, es malcri... De verdad, o sea, hasta la edad no va a pasar nada de eso. Este es el momento para hacerlo. Yo empiezo a recomendar ser más rigurosos a partir del cuarto mes. Pero, o sea, tenemos una criatura resignacida, no podemos ni debemos exigirle más cosas, ¿sí? Entonces, ya saben, primer tip de estimulación de cero a tres meses, brazos. Con mamá, con papá, ¿ok? Mucho amor. Utilicen y aprovechen este momento para conectarse con su bebé, para conocerse, porque es un proceso que, bueno, que no es fácil porque tienen que conocerse ambos. Y yo les aseguro que si ustedes hacen una muy buena conexión en este periodo, los próximos se van a dar más fácil. Ahora, sin embargo, no vamos a dejar de lado algunas cosas que podemos hacer para ayudar al bebé a que en los próximos pasos de su desarrollo psicomotor, pues se den de manera natural y se den bien. Si están muy ansiosas porque su bebé haga cosas, lo recomendable es que comencemos a trabajar un poco la estimulación visual y los movimientos del cuello. Esto lo vamos a hacer todo entre los dos y tres meses. No quiero bebés recién nacidos, ni bebés de un mes, que los pongan a hacer cosas, ¿ok? Entonces, cosas claves que vamos a hacer. Vamos a poner al bebé bien acostado, incluso se lo pueden poner aquí sobre sus pies, que es bastante cómodo para el bebé. Ah, ya va, déjame buscar una cocina. Perdóname un segundo. Mientras que Jessica está buscando sus herramientas, pueden hacer preguntas, que yo estoy de moderadora por aquí. Una de las herramientas que yo como madre encontré, que es más útil para precisamente sus primeros tres meses y seguir, es el tema del porteo, es cargar a nuestro bebé, porque así cargamos a nuestro bebé, que es lo que él necesita. Este es mi otro modelito. Y también tenemos nuestros brazos libres para nosotros seguir siendo funcionar, o sea, comer, hablar por teléfono, ir al baño, etcétera, etcétera. O sea, que hagan preguntas por aquí, que lo voy a ir leyendo, y Jessica respondiendo. Bueno, ok, aquí seguimos con Jessica. Sí, por favor, aprovechen. El porteo es maravilloso en este sentido, ok. Es el mejor momento para utilizarlo. Y cuando sientan todo lo que pueden hacer con su bebé encima, y los brazos libres, no lo van a dejar de usar. Entonces, vamos a trabajar un poco con este bebé a partir de los dos a tres meses, ok. Podemos colocarles una marajita, un juguete, un zonajero, lo que tengan, a una distancia como de unos 30 centímetros, ok. Y vamos a hacer que el bebé siga con la mirada, ok, y gire su cabecita de un lado al otro. Le llaman la atención, procuran que lo miren y lo giran. Muchos bebés no van a seguir completamente el recorrido porque son muy pequeños, es normal, ok. Van a ver que a lo mejor siguen un poco el trayecto y después ya no lo siguen más. Eso todo es normal. Entonces, esto es una de las cosas que podemos utilizar. ¿Qué vamos a empezar a hacer también a partir del segundo mes? Colocarlos en posición de boca abajo o tummy time. Muchas veces me preguntan, ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? Pues en mi recomendación, ideal es a partir de los dos meses. Esto es como una cosa bien polémica porque hay muchos bebés que no les gusta estar boca abajo. Entonces, lo ideal es comenzar a hacerlo así. Si estamos acostados con el bebé, pueden estar en la cama, donde sea, y se colocan al bebé sobre el pecho. De esta manera, lo tienen cerca, él no siente que está boca abajo y empiezan a llamarlo para que él poco a poco empiece a despegar su cabeza del cuerpo, ok, del pecho de ustedes. Entonces, le llama la atención, hola bebé, hola bebé, y este bebé pues debería empezar a subir la cabeza. Entonces, en esta posición es donde el bebé tolera más fácilmente la posición de boca abajo, ok. Entonces, ya saben, bebé en el pecho y esto lo pueden hacer cuando quieran. La idea es que ustedes estén acostados para que el bebé busque elevar su cabecita y mirarles la cara, ok. Ya saben, a partir del segundo mes. Y lo otro que podemos empezar a hacer, estando boca abajo, ya no sobre ustedes, sino en la cama, yo qué les recomiendo. La mejor inversión, bueno, la mejor, una de las mejores inversiones que deben hacer para prepararse para la llegada del bebé es comprar un piso de foami, ok. Es una superficie firme, pero a la vez amortigua. Entonces, le facilita mucho los cambios de postura al bebé. Entonces, poco a poco pueden empezar a poner a este bebé de dos meses en la colchoneta, en el foami, para que él se vaya acostumbrando. Bueno, entonces, lo vamos a poner en posición de boca abajo. Vamos a suponer que este bebé ya levanta un poco la cabeza, porque lo esperado es que a partir de los dos meses, el bebé ya suba un poco su cabeza, ok. Es más, el bebé a los dos meses no solo sube, sino que sube y empieza a girar su cabecita de un lado al otro. Y eso es uno de los movimientos que podemos estimular. Lo que más le llama la atención a un bebé a esta edad son los rostros de sus personas allegadas. Entonces, pueden utilizarlo así como lo hicimos cuando lo tenían en el pecho, pues ponerse de frente y llamarlo. Bebé, mírame, hola bebé. Y el bebé debería empezar a subir la cabeza, ok. Y a los dos meses, este bebé ya no solo sube, sino que sube y gira. Entonces, pueden utilizar un juguete para que siga la mirada, como lo hicimos en boca arriba, ok. O pueden usar, utilizar su propio rostro y llamarle la atención. ¡Hola bebé! Y se van girando de un lado al otro, ok. Estando boca abajo, lo esperado para esta edad, se lo voy a hacer yo como si fuera el bebé porque es más fácil. Si yo estoy acostada boca abajo. Un bebé recién nacido hace esto. Es lo máximo que nace, ok. A los dos meses, ya el bebé sube la cabeza. Y no solamente sube, sino que sube y gira. A un lado y al otro. Y a los tres meses, ya el bebé empieza no solamente a despegar la cabeza, sino que empieza poco a poco a subirse, a utilizar sus brazos para impulsarse y subir. Entonces, ¿hasta dónde debe llegar en boca abajo? Un bebé de tres meses, aquí. Esta es la postura de un bebé de tres meses cumplidos, ok. Acá. Entonces, un poco eso es la recomendación y lo esperado para un bebé de cero a tres meses. Yo quisiera, pues, si hay alguna pregunta. Mira, hay algunos comentarios. Dice Denisa que mi bebé de diez de nacida se ponía boca abajo y levantaba la cabecita. Buenísimo. Rosy Abreo dice que gracias a esta y a otras páginas me informé bastante y no cometí tantos errores. Buenísimo. También dijo que nunca se llevó de la famosa fase, deja llorar, porque eso hace bien a los pulmones. No la cargues porque la vas a engriar. Por Dios, son bebés y lo que más necesitan es amor, calor de mami y papi. Correcto. Así es. Así es. Dice Denisa que la bebé recién nacida no levanta totalmente, pero intenta levantar. Ok, piensa una cosa. Hay un alerta que es bien importante. Así como yo les expliqué al comienzo que estos bebés suelen ser un poco rígidos en los brazos y en las piernas, esa rigidez debe ir disminuyendo con el paso de los días. Si nosotros tenemos un bebé de tres meses que tiene constantemente los puños cerrados, que la cabeza la levanta demasiado, que vemos que no extiende por completo los brazos o las piernas, tenemos que estar pendientes. Yo les recomiendo como madre que deseen tener hijos estándar. Ok, porque los extremos no son tan positivos. Es decir, ¿qué puede pasar? Bebés que aparentan ser muy adelantados son bebés que a lo mejor, no quiero decir todos en absoluto, no se vayan a angustiar, pero es posible que los bebés tengan su tono muscular, es decir, la tensión natural que tienen sus músculos un poco por encima de lo que debería. Entonces, bueno, lo ideal no es que el niño haga demasiadas cosas a esta edad, ni sentirnos orgullosos de que tenemos el súper niño de tres meses que hace todo lo que no hace a los demás, porque eso se sabe del estándar. Entonces, todo lo que va del estándar hacia arriba o hacia abajo nos levanta a leer. Sí, hay algunas preguntas aquí. Vamos a ver. Ahora, ¿aproximadamente durante qué tiempo se debe hacer el ejercicio? ¿15 minutos? Fíjense, todo lo que yo les acabo de decir, vamos a trabajarlo en base a la tolerancia del bebé. Es decir, esto es un bebé que se cansa rápido, que permanece muy poco y no necesitamos forzar al bebé. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo que el bebé permanezca haciéndolo. Si el bebé está contento, tienen que aprender a leer a su bebé. Si el bebé está contento y lo está disfrutando, seguimos. Si el bebé se dispersó, se puso a llorar, paramos. Entonces, el tiempo realmente lo determina la actitud del bebé. Dice Melissa Garrido, alertas, ¿qué nos debe de llamar la atención? Bueno, acabo de hablar de las alertas. ¿Ok? Eso, bebés. Ah, otra cosa, he hablado de los bebés muy rígidos hasta el momento. ¿Qué nos debe llamar la atención un bebé de 0 a 3 meses? Pues la actitud contraria. Es decir, un bebé que está de brazos abiertos, de piernas abiertas. Queremos que la cabecita no la controla porque se supone que para el tercer mes, incluso entre 2 y 3, este bebé, si tú lo cargas, es un bebé que mantiene su cabeza. ¿Ok? ¿Qué nos debe llamar la atención? Un bebé que entre 2 y 3 meses la cabeza todavía no la mantiene. ¿Ok? Un bebé que estando boca abajo no es capaz de hacer ni siquiera esto. ¿Ok? Un bebé que está acostado así, en esta posición. ¿Ok? De brazos y piernas abiertos no es común. ¿Ok? Quiere decir que es probable que su tono muscular esté por debajo. Es decir, un bebé que tenemos un poco flácido y no se corresponde con lo esperado para esta edad. Entonces, vamos a enumerar un poco las alertas rapidito. Bebés demasiado rígidos, bebés demasiado flácidos, bebés que no mantienen la cabeza a los 3 meses, bebés que estando boca abajo no son capaces de subir, bebés que no sonríen, ¿Ok? Por lo menos que tienen una respuesta comunicativa, puños muy, muy, muy cerrados hacia el tercer mes. Yo pienso que esos son como los alertas más importantes en esta etapa de 0 a 3 meses. Entonces, ¿a qué edad debe de ponerse boca abajo para estimular? Ya lo habíamos hablado, a partir de los 2, el segundo mes. Ok. ¿Cuando un bebé es prematuro, debo de utilizar la edad corregida? Eso es un tema, digamos, que yo manejo de una manera diferente. Si el bebé está con todas sus características presentes, acordes a su edad, pues se le trabaja con la edad de nacido. Yo, por lo general, a los prematuros los evalúo con su edad de nacidos y soy un poco más flexible si se pueden atrasar o no en ciertas áreas. Pero también depende del grado de prematuridad. Es decir, tú tienes un prematuro extremo nacido a las 26 semanas, no es lo mismo que un prematuro de 35 semanas, ¿No? Entonces, son muchas cosas que se consideran. Ahora, con los prematuros, lo ideal es tratar de ver qué tan cerca están siempre del estándar esperado para su edad y ver qué tan larga y qué tan grande es esa brecha entre lo que el bebé de su edad hace y lo que este bebé está haciendo. Dice aquí, mi bebé tiene cuatro meses y medio tiene su cabecita dura, pero no soporta estar boca abajo y no se sube lo suficiente como lo que mostraste que puede hacer. ¿Qué puedo hacer? Este debe de ponerlo mucho boca abajo, ¿Ok? Porque la cabecita no tan dura y que no le gusta estar boca abajo, que no se sube, quiere decir que hay posibilidades de que haya debilidad de cuello. Me gustaría que me escribieras el correo, es jessicahoffmanr.gmail.com y conversamos un poco más a fondo de tu bebé. Sí, vamos a subir los correos y cosas para que lo puedan ver. Ah, exacto, buenísimo, listo. Y dice, Jaquel, mi bebé de dos meses y medio se voltea boca arriba cuando lo ponga boca abajo. ¿Eso es normal a esa edad? Sí, les voy a dar una explicación rapidita. Es muy normal, ¿por qué? Porque cuando el bebé está de edad, está boca abajo. La cabeza pesa más que el resto del cuerpo. Entonces, si yo soy capaz de hacer esto y no controlo todo, a ver, se nos suma el hecho de que la cabeza pesa más que el resto del cuerpo con que todavía no controlo del todo el cuello. Entonces, pasan cosas como esta, es decir, estoy boca abajo, subo un poco, giro y ¡pum! La cabeza se trae el resto del cuerpo por impulso, ¿Ok? Entonces, sí es muy normal. Lo que no es común es que se dé de boca arriba a boca abajo antes de los cuatro. Pero de boca abajo a boca arriba pasa por esto que les estoy diciendo. Ok, dice Melissa Morantz, mi bebé tiene dos meses y hace todo lo mencionado normal, pero duerme con las manitos arriba. ¿Debería preocuparme? No, si es solamente al dormir y hace todo lo demás, no nos preocupamos. Ok, y ya esas son el resto de las preguntas. Buenísimo. Yo creo que ya estamos, faltan cinco minuticos. Sí, estamos listos. Si hay alguien con alguna duda en particular, les vamos a dejar los correos para que se comuniquen con nosotros. Esperen el próximo live de la semana que viene, que posiblemente lo hagamos, no, bueno, ya les avisaremos el día, pero va a ser, vamos a trabajar con bebés de tres a seis meses. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Milka, por favor, despídete tú también. Vamos a verlo las dos acá. Sí, aquí estamos. Señores, gracias. Ya Jessica nos va a estar dando apoyo en Baby Time, o sea que aprovechenla. Aprovechenla y ella también filtra muchas preguntas, o sea que si tienen preguntas, no necesariamente hay que hacer una consulta, sino ella va filtrando a ver que si realmente tú debes estar dentro de los parámetros normales o si necesita una consultica. Es correcto. ¿Cuántas veces en la semana se debe hacer esta estimulación? Bueno, un poco todos los días. ¿Sí? Sí. Está bien. Bueno, pues gracias. Gracias. Que tengan feliz fin de semana y nada, nos vemos la semana que viene. Bye. Bye.